¿Cómo tratar y curar la enfermedad del IME? Enfermedad del IME es una enfermedad infecciosa. Es causada por la bacteria Borrelia burgdorferis en su lato. b. Burgdorferis se transmite a los humanos por la picadura de una garrapata de patas negro o de ciervo. La garrapata se infecta al alimentarse de ciervos o ratones infectados. Una garrapata tiene que estar presente en la piel durante 24 a 48 horas para transmitir la infección. La mayoría de las personas con la enfermedad del IME no tienen memoria de una picadura de garrapata. Las personas que viven o pasan tiempo en las zonas boscosas son más propensos a contraer esta enfermedad. También lo son las personas con los animales domesticados que se dejan en las zonas boscosas. Los síntomas de la enfermedad del IME. La enfermedad del IME se realiza en tres etapas, temprana localizada, diseminada temprana y tardía diseminada. Los síntomas que experimenta dependerá de qué fase de la enfermedad se encuentra en. Etapa 1, enfermedad localizada temprana. Los síntomas de la enfermedad del IME comienzan una o dos semanas después de la picadura de la garrapata. Uno de los primeros signos es una erupción ojo de buey. Esta es una señal de que las bacterias se multiplican en el torrente sanguíneo. La erupción se produce en el sitio de la picadura de la garrapata como una mancha roja central rodeado por una mancha clara con un área de enrojecimiento en el borde. Puede que sea caliente al tacto, pero no es doloroso y no pica. Esta erupción desaparecerá después de cuatro semanas. El nombre formal de esta erupción es el eritema migratorio. Eritema migrans se dice que es característico de la enfermedad del IME. Sin embargo, muchas personas no tienen este síntoma. Algunas personas tienen una erupción roja sólida. En las personas con piel oscura, la erupción puede parecerse a un hematoma. Etapa 2. Enfermedad del IME de diseminación temprana. La enfermedad del IME de diseminación temprana ocurre varias semanas después de la picadura de la garrapata. Las bacterias están empezando a extenderse por todo el cuerpo. Esta etapa se caracteriza por síntomas similares a la gripe, tales como Resfriado Fiebre Ganglios linfáticos agrandados Dolor de garganta Cambios en la visión Fatiga Dolores musculares Dolores de cabeza Hay una sensación general de no sentirse bien en esta etapa. Una erupción puede aparecer en zonas distintas de la picadura de la garrapata. Los signos neurológicos tales como entumecimiento, hormigueo y parálisis de Bell también puede ocurrir. Esta etapa de la enfermedad del IME puede ser complicado por la meningitis y trastornos de la conducción cardíaca. Los síntomas de las etapas 1 y 2 se pueden solapar. Etapa 3. La enfermedad del IME diseminada tardía. La enfermedad del IME diseminada tardía se produce cuando la infección no se ha tratado en las etapas 1 y 2. Etapa 3 puede ocurrir semanas, meses o años después de la picadura de la garrapata. Esta etapa se caracteriza por Dolores de cabeza severos Artritis de una o más articulaciones grandes Alteraciones en el ritmo cardíaco Trastornos del cerebro, encefalopatía, que involucran la memoria, estado de ánimo y el sueño. Pérdida de la memoria a corto plazo Dificultad para concentrarse Confusión mental Problemas para seguir conversaciones Entumecimiento en los brazos, piernas, manos o pies ¿Cómo se diagnostica la enfermedad del IME? El diagnóstico de la enfermedad del IME comienza con una evaluación de la historia clínica y un examen físico. Los análisis de sangre son más confiable unas pocas semanas después de la infección inicial, cuando los anticuerpos están presentes. El médico puede ordenar los siguientes exámenes. El ISA, ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, se utiliza para detectar anticuerpos contra B. Burdorferi Western Blot se puede utilizar para confirmar un ELISA positivo. Se comprueba la presencia de anticuerpos contra proteínas específicas Burdorferi B. Reacción en cadena de la polimerasa, PCR, se utiliza para evaluar las personas con artritis del IME persistente o síntomas del sistema nervioso. Se lleva a cabo en el líquido o líquido cefalorraquídeo conjunta. El tratamiento es la enfermedad del IME. La enfermedad del IME se trata mejor en las primeras etapas. El tratamiento temprano es un simple curso de 14 a 21 días de antibióticos orales. Esto puede eliminar todos los rastros de la infección. La enfermedad del IME persistente o crónica se trata con antibióticos por vía intravenosa durante un periodo de 14 a 21 días. Eso elimina la infección. Sin embargo, la mejora de los síntomas se produce más lentamente. No se sabe por qué los síntomas, como el dolor en las articulaciones, continúan después de que las bacterias han sido destruidos. Algunos médicos creen que la persistencia de los síntomas se presentan en personas que son propensas a la enfermedad autoinmune. Prevención de la enfermedad del IME. La prevención del IME implica sobre todo disminuyendo el riesgo de picaduras de garrapatas. Tomar las siguientes medidas para prevenir las picaduras de garrapatas. Vestirse con pantalones largos y camisas con mangas. Mantenga un patio que no se marque ambiente. Esto significa que la limpieza de zonas boscosas, manteniendo maleza a un mínimo, y poniendo las pilas de madera en zonas con mucho sol. Use repelente de insectos. Repelente de insectos con DEET 10% le protegerá durante un periodo de aproximadamente dos horas. No use más de DEET de lo requerido por el tiempo que estará fuera. DEET no debe ser utilizado en las manos de los niños pequeños o en las caras de los niños menores de dos meses de edad. Aceite de eucalipto limón da la misma protección que el DEET cuando se usa en concentraciones similares. No debe usarse en niños menores de tres años. Estar atentos. Compruebe sus niños, animales domésticos, y usted mismo en busca de garrapatas. No asuma que usted no puede infectarse de nuevo. Las personas pueden contraer la enfermedad del IME más de una vez. Eliminar las garrapatas con pinzas. Aplicar las pinzas cerca de la cabeza o la boca y tirar suavemente. Compruebe para estar seguro de que todas las partes de garrapatas se han eliminado. Póngase en contacto con su médico cada vez que una garrapata que usted o sus seres queridos muerde.